con esta conferencia de prensa después del partido ante Nueva Zelanda con el director técnico de la Selección Nacional de México, Javier Aguirre. Comenzamos María Fernanda Alonso de Tudene, por favor. Hola Javier, buenas noches de nuevo. Hola. Me gustaría saber si nos puedes compartir qué mensaje se dio y qué instrucciones se dieron durante el medio tiempo, porque para mí fue muy evidente el cambio de un tiempo a otro. El mensaje es claro en el aspecto anímico, darle a la gente lo que pide, fiarse con su equipo, un equipo que luche, que pelee, no pueden bajar los brazos. Jugar bien al fútbol hoy era complicado por el ritmo del partido, el poco entrenamiento, la humedad, el calor, era demasiado pedir. Entonces el mensaje era ese, no es posible que vengan 25 mil o los que hayan venido, o que hayan pagado su boleto y que se vayan tristes a casa, excepcionados de lo que vieron. Entonces, y más allá del resultado, más allá del rival, tu selección. Ese es el mensaje, al inicio, al medio y al final. Después aspectos tácticos, bueno, son, no diría que irrelevantes, pero sí ajustaron unas cositas que se estaban haciendo mal y que había que mejorar. A ti, Manuel Mafer. Joel de Claro Sports, por favor. Joel. Gracias, Natalia. A ver, buenas noches, Joel Morales de Claro Sports. Uno pensaría que por todo este recorrido que tienes, no hay nerviosismo en esa primera ocasión. Extrañabas esa sensación de ser el entrenador de la selección. Claro, claro, claro. Nunca le puedes decir que no a tu país en cualquier cargo, desde luego. Yo, en el fútbol me refiero, y no es la excepción. Yo lo hablé con mi mujer, con mis hijos, y soy un privilegiado. Porque después de estar 15 años en la Liga Española, estar un montón de años fuera, que me vuelvan a llamar, me llena de orgullo. Entonces, esto, claro que te emocionas. Y como la primera vez estás ahí un poco tenso, y escuchas a la gente, y el calentamiento de los jugadores. Y el día que yo creo que pierda eso, es el día final, ¿no? De momento, mientras esté vivo, alerta, me mueva al 90 minutos, seguiré dando guerra. A ti. Por acá, Mauricio y May de ESPN, por favor. Hola, Javier. Hola, Mauricio. Buenas noches. Javier, bien mencionas la cifra, la asistencia que tuvo hoy este estadio, 25 mil y cacho, poco habitual en Estados Unidos cuando juega la selección mexicana. Hoy es una de las tareas más importantes que tiene Javier Aguirre, el volver a ver una tribuna muy poblada, donde se pare la selección mexicana, independientemente del clima, del rival. Es una de las tareas más importantes. La afición es soberana, y espera, a cambio de su entrada, pues algo, ¿no? Algo. Y nosotros empezamos hoy, es decir, no, no, era poco probable, poco sin ver nada, que la gente llenara un campo además tan grande como este. Yo recuerdo, estuve viviendo aquí un año, jugando un año aquí, y no lo llenamos nunca, ni con el cosmos, ni en una final jugamos de conferencia con Chicago Fire. Pero es el primer paso, Mauricio, es el primer paso. Yo creo que la medida en que vayamos haciendo camino en esa misma vida, y vayamos siendo generosos, y vayamos siendo entregados, y si encima nos acompañan los resultados, pues la gente, ya te digo, va a empezar nuevamente a acercarse. En el entendido que 25 mil no es una mala cifra. Estaba yo en Estados Unidos, Canadá, y no sé si metieron tantos en Kansas City, había muchos espacios. No es fácil, pero sí, tiene razón, al final de cuentas, en la vez en que vayamos creciendo, vayamos animándonos unos a otros, y la gente vaya, esté contenta con su equipo, se irá acercando cada vez más, seguramente, estoy seguro. Por acá, por favor. Hola, Javier, Scott French, de Soccero América. Hay mucho debate sobre la calidad de los jugadores en esta generación de México, y estoy preguntando, ¿cuál es tu asesión de tu pool, sus fortalezas y fortalezas, y qué tienes que hacer para obtener lo mejor de ellos? Sí, bueno, realmente llegamos a un momento delicado. Yo comentaba ayer que los últimos tres técnicos manejamos más o menos la misma cantidad de jugadores. es lo que tenemos, es un trabajo de buscar nuestras, potenciar nuestras fortalezas, un trabajo de que nuestras debilidades, irlas corrigiendo, y a ver si en estos dos años, intentar que aparezca gente, buscar talentos nuevos, a ver si somos capaces de presentarnos en un par de años con una selección bien trabajada, bien entrenada, y con pocas debilidades. Por ahí atrás, Chato Ibarraán, de W Deportes, por favor. Lo del Chato es por... Hola, Javier, ¿cómo estás? Yo, Chato. Hola, ¿cómo estás? Juan Carlos Ibarraán, de W Radio, W Deportes. Hola. Javier, en la semana se habló mucho el tema de que no habías convocado a jugadores por indisciplinas en el verano, específicamente el nombre de Alexis Vega, que hoy no está en esta convocatoria, que no está en estos partidos, por las indisciplinas que se vivieron en el verano. ¿Qué nos puedes decir de esto? No tengo la menoría de lo que me habla Chato. Yo llegué hace el 1 de agosto, en agosto fue mi primer día en la selección, y hasta hoy, hasta hoy, es la primera vez que oigo esto de indisciplina, hasta hoy. Me sentaba con Julio Davino, con Ibarra Siniega, con la gente de selección, a mí nadie me ha referido nada de... Y también te digo, nadie tiene que cerrar las puertas, ¿eh? Conmigo ha habido cero indisciplina, por lo tanto, de aquí para atrás, no sé, yo estaba acabando mi chamba en España, no sé de lo que me hablan, y todos parten de cero, a mí no heredo nada, ni bueno ni malo, empiezan conmigo cero, y hasta hoy ninguno ha cometido ni una indisciplina, cero. Por lo tanto, no cuenta. Nada. Felipe Valenzuela. Buenas noches, Felipe Valenzuela, de la división 34 de los Ángeles. ¿Qué te gustó del partido de hoy y qué cambiarías del juego de hoy? Me gustó la actitud, fíjate. Me gustó que no desmayamos, que sin hacer un gran partido, el equipo siguió corriendo y metiendo, siguió con una gran disposición, con una gran actitud. Eso me gustó, porque así estábamos entrenando. Me gustó que demasiado juego hacia atrás, demasiado pausado, demasiado juego con el portero, pudieron ser más agresivos. Defensivamente también llegamos un poquito tarde, producto de la fatiga quizá, pero tenemos que corregir algunas cosas en el aspecto defensivo, y sobre todo en el último tercio, ser más egoístas. No es posible que estés frente al portero. Tiramos dos veces al palo y una que volviendo a patear de primera. No sé, si metes tres hay que meter seis. Esa agresividad encausada, no patadas, no golpes, no tonterías con la boca, pero sí, si puede ser tres a seis. No te conformes. Eso no me gustó mucho. Por acá, adelante. ¿Del equipo en general, qué te gustó, Javier Saúl? Javier Saúl, yo te digo, insisto, me gustó la actitud. Luego me gustaron algunos, individualmente me gustó algún jugador más que otro, pero obviamente se lo hubiera primero a ellos. El funcionamiento colectivo, fuimos intermitentes, fue un gran partido. Hubo cosas muy buenas y de repente se apagaba la luz, jugábamos para atrás, jugábamos al portero. Cuando estábamos ahí triangulando, llegando al área, nos faltó ser más regular, no tan intermitentes. Tenemos que ser más, jugar así siempre. No es fácil, pero no una para adelante y dos para atrás. Eso a mí no me gusta. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Amor Villa para el Diario BAS. De los tres procesos que ha tenido Javier Aguirre, ¿cuál es el que ha necesitado más ayuda de los tres al inicio? ¿Cómo los ves? Y hay muchas trilogías. ¿A cuál trilogía crees que se parezca la de Javier Aguirre en la selección? Mira, esta es distinta a las otras dos porque no había la necesidad de entrar ganando. En una había cinco partidos, ganamos cuatro. En otra había siete, ganamos cinco. Esta no hay, hay necesidad de ganar, evidentemente, pero no significa que no vayamos a ir al Mundial. Entonces, esta llega, llegó a Paz con más, con más edad, más maduro. Y sin esa velocidad, ¿no? De decir, hijo de mi vida, pues tráete a este, a Pedro, a Juan y a Luis y a ganar como sea. Hay tiempo, tenemos mucho tiempo a prepararnos. No es fácil porque, bueno, porque son fechas FIFA y difícil conseguir rivales de entidad. Pero yo creo que esta es la más, la que me coge en mejor momento. Anímico, físico no, pero anímico sí. Tenemos tiempo para prepararnos. La otra fue en unas 12 meses, en otras 13 meses, tapando agujeros, llegando al Mundial así de panzazo, como decimos en México. Ahora hay más pausa, hay más calma, hay mucha mejor preparación. Hay un buen proyecto. La Federación tiene un gran proyecto. Me encanta la idea de que continúe Rafa cuatro años más. Eso, el proyecto 365, los juegos. A mí me encanta. Se están haciendo bien las cosas y creo que llego en buen momento. También llego yo. Por acá a la derecha, por favor. Gracias. ¿Qué tal, Javier? Por acá, Sebastián García de El Universal. Nos comentas que te has sentado con Ibar, con Tuilio, ya en este mes que llevas como técnico de la selección. ¿Qué has pedido tú como estratega del tricolor? ¿Qué cambios te gustaría ver desde el lugar donde tú estás? Te digo la verdad que primero hice un diagnóstico de cómo está la situación. Vi las herramientas que me ofrecen para trabajar. No sé de pedir porque todo camina. Es decir, todo camina. Tengo mi área de trabajo. Se me respeta. Tengo libertad para un montón de cosas. Tengo un buen grupo de apoyo en el vestidor. ¿Cómo ha crecido esto? Porque yo recuerdo cuando vine en el 83 con Bora Milutinovich a la sección por primera vez. Hace, fíjate, la friolera de 41 años. Éramos cinco. Y hoy hay por lo menos 60 personas detrás de la selección para el servicio de los jugadores. Esos son otros tiempos. Es fantástico. Entonces, con Duilio y con Ibar hay una relación franca abierta. Cada uno en su parcela. Y bueno, estamos empezando. Llevamos, te digo, mes y medio. Y de momento creo que al margen de lo de hoy, del día de hoy, el resultado del funcionamiento, bla, bla, bla. Creo que vamos por buen camino. Jorge Rubio de TUDN Radio, por favor. Hola, Javier. Buenas noches. Preguntarte por Julián Quiñones. Salió con molestias. Sí. ¿Cuántas por él comentadas? Julián y Luis Chávez salieron con molestias. Aventurándome a decirte, creo que Julián está mejor que Luis. Luis nos comentó que ya acarreaba ese puntito ahí en el tendón donde termina el isquiotibial. Y ya iba un rato con eso. En el córner sintió algo. Y preferimos no exponer los últimos cinco minutos. Jugamos con diez hombres. Y Luis Julián creo que va a estar para Canadá. Dudo más con Chávez. Más allá que el doctor más tarde te diga algo más concreto. Que se haga un comunicado. De momento creo que, creo y aventurándome, con Julián contaremos. Con Luis no lo tengo tan claro. ¿Qué es el doctor? ¿Cómo está? Muy buena tarde. Hace rato hablaba de buscar nuevos jugadores. Sí. Está buscando la manera de venderlos. El profesor Juan Carlos Osorio de Tijuana está trabajando con los jóvenes. ¿Qué decirle a él que justamente está apoyando el crecimiento de estos jugadores y a los demás técnicos? No, bueno. La Liga y la Federación están promoviendo a los jóvenes. Te obligan a tener minutos con los jóvenes. Eso es fantástico para las selecciones nacionales. Me decía Duilo, la Sub-20, la Sub-23 jugó hoy con Panamá. La Sub-20 está por allá en Brasil. La 17 y las 8 están en Europa. Eso es lo que necesitamos. Esta sangre nueva, ¿no? Es lo que los técnicos deseamos. Esto, encontrar gente para el 2026 y para el 2030, ¿no? Yo creo que es así como se trabaja. El profesorio lo hace muy bien, evidentemente. Pero en general el fútbol mexicano están poniendo reglas para que surjan y surjan jóvenes valores. Y podamos incorporarlos. Ya le decía Duilo, en nuestra época, yo llevo a esa prevención prácticamente salvaje. Yo no tuve la oportunidad de ir a Tulón, pero es muy raro. O llegan con 30, 40, 50 partidos internacionales a primera división. Eso para un técnico es oro molido. Acá al lado de Morte, por favor. ¿Qué tal, señor Javier? Ayer un gusto saludarlo. Brantón Ambrís para Televisa, California. Hay muchas incógnitas en el tema de la delantera, para el futuro, sobre todo para el Mundial. Pero en el tema de la portería también está ahí la incógnita cómo está la situación con los guardametas. Nada más para preguntarle cómo ve el tema de Ale Espadilla, un portero que apenas estamos realmente conociendo por su deuda allá en la Liga de España. El tema de Memo Chua, Luis Malagón, ¿cómo va desde su punto de vista el tema de quién puede ser el portero para perfilarse en 2026? Estos partidos de aquí al 2026 son presentes para eso. Para ir sacando conclusiones en relación no solo a la portería, a la defensa, a la media, a la delantera. Tenemos que conseguir a los 23 mejores jugadores de México de aquí a dos años. Entonces, yo lo dije el otro día, nadie está descartado. Nadie tiene las puertas cerradas en selección. Y estos partidos de preparación me sirven a mí para ir sacando conclusiones. También los entrenamientos, porque es normal que cueste cambiar a los porteros al medio tiempo, no es común. Pero, bueno, Padilla y Malagón y el Tala han trabajado bien. Los tres son jóvenes, fuertes, ágiles, buenos amigos entre ellos, muy buen ambiente de trabajo. Y sí, yo entiendo que las incógnitas surjan porque uno tiene más experiencia que otro y tal y cual. Yo los valoro, los evalúo, los veo, me acerco, veo cómo están, hablo con ellos. Y los tres de momento, incluido Padilla, que tiene menos experiencia, evidentemente, como bien acertadamente dices, de momento están en este proceso. Vamos a ver el mes que viene a ver si soy capaz de repetir con los míos o busco opciones. En cualquier posición, claro. Últimas dos preguntas, Rodolfo Alanderos y Rafa Ramos, por favor, gracias. Gracias, Natalí. Javier, buenas noches. Yo, Rodolfo Alanderos. De Fox Deportes. Preguntarte con más a lo que planteaste el día de hoy en cuanto al once inicial y a sabiendas del poco tiempo que has tenido de trabajo y lo poco que tienes para trabajar el partido ante Canadá. Seba Montes, nuevamente, que está con el asterisco Chávez y Quiñones. ¿Qué tanto vas a priorizar, fortalecer lo que vimos hoy del once inicial o si vas a priorizar ver más jugadores en el partido ante el asterisco? Sí, Leandero. Mira, Víctor Mann juega el cel y diez más de momento. Cambiará el portero seguramente. Vendrá el toro porque César no está. A partir de ahí, esos dos fijos, ¿no? El cambio del portero y el toro. Iré viendo, iré viendo que esto, quién necesita minutos, necesito ver. El Canadá, evidentemente, yo creo que nos va a exigir, no va a ser fácil, pero esos dos cambios seguro lo tengo. Chávez tampoco lo voy a exponer. Tengo a Lira, el chico Ambriz, nos pueden ayudar. Ya vi lo que me da. Conozco muy bien a Charlie, a Romo, lo estuve en Monterrey. Si Chávez no está, pues igual pueden jugar Lira y Ambriz, ¿no? Y después vemos. Yo creo que estos 26 que traje, la verdad, me asombró gratamente su nivel de compañerismo. Estaba en grupos humanos en los que no es tan fácil, no estás peleando conmigo por el puesto y no te entreno bien o no te saluda. Aquí hay un grupo humano fantástico. Para mí, comentario Rodolfo, pues eso me facilita la labor. A ti. Javier Rafael Ramos de ESPN. Más allá de las indulgencias que pueda tener el equipo y tu trabajo en el día de hoy, en el aspecto colectivo, jugador por jugador, ¿crees que van arrastrando una situación emocional? Puede ser. El fracaso en el 2022, llega Diego Coca y lo corran a los pocos días, llega Lillemi Lozano y le prometen el cielo y terminan dando el infierno. Bueno, este tipo de situaciones, tú como jugador que fuiste, como técnico que ha sido, que te gusta el trabajo emocional, ¿cuánto repercute? Puede ser. Puede ser, Rafa. No es tangible. No es tangible, bien lo sabes. Que tal o cual jugador esté en un estado anímico de tres, de escala de diez, o que finalmente esté arrastrando derrotas o fracasos, como dices, o malos momentos, ¿no? Pero esa es mi labor, no es mis labores. Yo creo que mirándoles a los ojos, escudriñando e interrogando y metiéndome ahí, tendré que sacar bien. Y el que no responda tendrá que irse. Es decir, por muy buen jugador que sea, yo necesito a la gente que, lo que dije ayer, que vea que es una gran oportunidad para un futbolista jugar una Copa del Mundo en tu casa. No hay mayor, es decir, no hay mayor competición o competencia que una Copa del Mundo, y qué mejor que en tu casa. Y eso necesito, gente que esté limpia aquí y limpia aquí para abajo. Estoy en ello, estoy en ello. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.